La Policía Nacional apresó a Carlos Augusto Almanzar, de 40 años de edad, acusado de rociar ácido del diablo a una mujer y a un niño, hecho registrado en el fin de semana en el municipio de Arenoso, provincia Duarte. Según datos suministrados, agredió con la referida sustancia a Erika Almonte, de 19 años de edad, y a un sobrino de apenas 5 años. El informe policial refiere que la víctima presenta quemaduras de segundo grado en glúteos y pierna izquierda, y el menor tiene quemaduras en el cuello, según diagnóstico médico. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.